¿Qué tal amigos de Ocho y Media? ¿Cómo están? Yo soy Jaciel Cruz y les doy la más cordial bienvenida a esta entrevista, donde pues bueno, el día de hoy estamos hablando con la banda Helio. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. ¿Tú qué tal? Hola Jaciel. Hola Jaciel, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, bien, bien. Aquí contento de estar platicando con ustedes. Igual nosotros, la verdad es que nos encanta tener un espacio y nos encanta poder compartir contigo ahorita todo lo que estamos haciendo, lo que estamos planeando, todo. Claro. Oigan, pues bueno, para comenzar, me gustaría más o menos que nos explicaran quién es Helio, de dónde sale. Ok. Bueno, ya tenemos un buen rato tocando juntos con esta alineación. Vamos a cumplir tres años más o menos. Sí, tres, cuatro años más o menos, perdón. La fecha exacta no la tengo en mente. Todos venimos de diferentes proyectos. Helio se formó de un proyecto de preparatoria que lo empezó Cristian, que es el vocal, y Alex, que es el bajista, ¿no? Ellos lo comenzaron y siguieron trabajando al respecto, y poco a poco se fueron agregando más gente. Unos se agregaban, otros se iban, y pues bueno, al final terminamos, este, pues bueno, la alineación en que estamos ahorita. Ah, pues mira, Cristian se acaba de conectar, pues no me va a dejar mentir. Ellos empezaron a trabajar con eso desde la preparatoria, y pues bueno, todos tenemos ya un buen rato caminando aquí en la música. Pero pues como lo dije, esta alineación ya tenemos ahí tres añitos trabajando, y pues bueno, bastante interesante, ¿no? Todos somos de la Ciudad de México, unos del Estado, del Estado y la Ciudad de México. Ah, metropolitana. Ajá, del área metropolitana, y este, pues bueno, eso es lo que andamos haciendo ahorita. Bueno, es como bien, como nace Elio, básicamente. Claro, claro, claro. Y durante estos tres años, ¿cómo, qué cambios han sentido? ¿O cuál es el cambio más fuerte que han sentido? El último. Este... Sí, la verdad es que el último porque nos deja todavía con muchas... Con muchas dudas de cómo va a ser la escena musical. Ok. En el futuro, ¿no? O sea, en el presente, o sea, las opciones que tenemos ahorita, pues, es hacer lives, qué hemos hecho y qué vamos a hacer. Vamos a hacer unos cuantos más. Este... Pues siempre producir material y demás también, pues siempre es importante y es útil. Pero la verdad es que este último año, pues nos deja con las dudas de qué vamos, o cómo se va a comportar la escena a futuro, ¿no? De repente, pues ves foros que eran importantes en la escena emergente y que eran como casi indispensables. O sea, para decir que formabas parte de la escena emergente en México, tenías que haber pasado por algunos de ellos. Y ya lo existen. Uno de ellos ya habían tronado poquito antes de la pandemia. Claro. Nos tocó, pues, prácticamente de los últimos shows del Caradura. Que lo disfrutamos muchísimo y fue un muy buen show. Y era un muy buen lugar, pero nos tocó de los últimos casi del Caradura. Y eso fue mucho antes de la pandemia. Bueno, fue a finales del 2019. Ok. Y, pues, con todo esto, pues, te están cayendo los foros. Caen y caen y caen y caen. Se cierran. De repente ves a unos que están convertidos en fonditas prácticamente, vendiendo comida en la banqueta. Sí, claro. Para sobrevivir. Entonces, pues, la verdad es que eso nos deja muchos retos, pero yo creo que también muchas oportunidades de descubrir nuevas formas. Al final del día, lo puedes ver como la sentencia de la muerte de la música que se ha dado hace, no sé, 300 años que se viene diciendo que la música ya murió de una u otra manera y siempre se resurge de otra manera, ¿no? Sí. Lo puedes ver así, o lo puedes ver como la oportunidad de descubrir nuevas formas de shows, nuevas formas de hacer cosas distintas. Una nueva oportunidad, ¿no? O sea, no dejarnos caer y no estancarnos en simplemente, pues, ya no hacer nada, ¿no? Sino ver la manera en la que se pueden hacer más cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Y como banda, ¿qué cambios les ha traído la pandemia? O sea, ¿o qué es lo que más extrañan de tener a un público enfrente? Cris. Hola, hola, yo soy Cristian, ¿cómo están? Bueno, pues, llegaron un poquito tarde, pero vengo de la chamba. Claro. Este, pues, yo creo que... La verdad, extrañamos mucho tocar en vivo. O sea, el hecho de no presentarnos en vivo sí es una necesidad como músico, porque es como donde culmina todo lo que creamos, ¿no? Sin embargo, nos ha orillado a adaptarnos a estos tiempos. Y, por ejemplo, ahorita que estamos muy prontos a sacar nuevo material, pues, este, nos tenemos que adaptar a ver cómo podemos hacer ruido sin necesidad de tener que ir a los shows, ¿no? Sin embargo, a ver shows, ¿no? Pero estamos preparando varias cosas. Creo que extrañamos mucho el contacto con el público, la energía que se crea al estar ahí. Pero, sin duda, esto es una buena oportunidad y una prueba para saber hasta dónde puedes llegar y lo que puedes hacer como equipo, porque la verdad es que somos un equipo dentro de aquí, de Helio. Entonces, nos complementamos de muchas maneras y es lo que estamos buscando, ¿no? Completamente. Oigan, y hablando de su música, ¿ustedes cómo definirían su música? Uy. Vas, vas, vas. Alejo, ¿no? Sí, se le quiere la ventana. La verdad es que es un híbrido súper divertido. No, 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 no me atrevo a definirlo de otra manera más que como un híbrido súper divertido. Porque venimos de gustos súper distintos, súper diversos, con intereses artísticos y musicales totalmente también muy distintos los unos a los otros y con personalidades muy distintas. Entonces, eso ha convertido el proyecto en un proyecto interesante y enriquecedor para nosotros, pero además que afortunadamente nos ha sucedido con el público, con medios, con distintas personas que nos escuchan, que siempre es así como que, ah, es que, como que suenan, pero no suenan, pero, o sea, suenan a ustedes, no hay, no hay, no hay, nunca nos dicen así como que, ah, es que suenas parecido a tal, ¿no? Digo, siempre sucede, ¿no? Y pasa en todos los géneros y pasa en todas las épocas que, eh... Siempre hay un punto de comparación. Siempre hay un punto de comparación y de repente la textitura del cantante, por ejemplo, se parece mucho o... Y entonces hay como que, ah, bueno, es que estas cinco bandas todos cantan parecido, ¿no? O estas cinco bandas suenan muy parecido o tienen instrumentación incluso parecida. Pero la verdad es que esta forma tan distinta que tenemos entre todos, pues permite que tengamos un sonido muy, 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 muy distinto, ¿no? O sea, tenemos, la instrumentación es bajo, guitarras, batería, secuencias, sintetizadores, teclado. Sí, combinan un poco de todo, ¿no? Están metiendo ahí distintas cosas, ¿no? Entonces, es muy, muy interesante y muy divertido para nosotros, la verdad. Claro, sí, porque experimentan, ¿no? Con nuevas cosas. Y con lo que... Algo padre es que... Ajá, adelante, adelante. Bueno, perdón. Algo padre es que nunca nos saben identificar. Nunca nos dicen, es que suena, como lo dijo ahorita Alejo. Nunca nos dicen, suenas a esto, suenas al otro. Sino que creo que nos ha costado, pero tenemos una identidad como Helio y creo que es lo que nos hace también estar aquí y decir, vamos. Claro. Sí, sí, sí. O sea, lo que lo identifica, ¿no? Ese punto de comparación que existen en muchas bandas, aquí, pues prácticamente no aplica por todo lo que meten dentro de una canción, ¿no? Sí, 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 sí. Además, ¿sabes qué? O sea, de repente surgen las ideas, por ejemplo, en un modo y les vamos dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Las subimos, las bajamos, las mezclamos, las cambiamos, etcétera. Y terminan siendo cosas totalmente distintas, que aparte es súper constructivo, porque de repente tú empiezas con una idea que igual está súper para abajo y melancólica y que tal vez podría funcionar como una balada triste. Quizá para arriba. De todos los lanzamientos futuros y termina siendo, hay un rock electrónico súper para arriba con una intensidad altísima que nos ha funcionado muy bien, que incluso hemos tenido la oportunidad de de repente, pues ya fue ese que un par de años más o menos, que fue justamente para un 14 para ver una cosa así. Es tocarla en público, en espacio abierto, con gente como muy diversa de estilos y a pesar de esa diversidad de estilos que había en el público, funcionó muy bien la canción. Entonces es muy interesante porque, como dice Cristiano, no nos encasillamos, no nos encasillan y se van descubriendo nuevas cosas, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Y ahorita que mencionas eso, ¿cómo es su proceso? ¿Cuál es el proceso para hacer una canción al tener cosas tan diversas, al tener cosas que a lo mejor al no tener cierta como experiencia no se podrían unir y que ustedes sí lo logran? ¿Cómo es ese proceso? Pues como un jam, literalmente. Alguien llega, generalmente alguien llega con una idea, puede ser Cristiano, así de miren traigo esta letra y empieza a llevar el riff con la guitarra y nos dice, ¿sabes qué? Pues traigo esto y empieza con el riff, ¿no? Y posteriormente le digo, bueno, ¿qué quieres decir con esto? ¿Qué intención quieres, no? O sea, ¿quieres llorar? ¿Quieres reír? ¿Quieres gritar? Para también tratar de darle un grupo diferente, ¿no? O un algo, ¿no? Que apoye la intención de la rola. Aunque posteriormente probablemente se cambie. Pero sobre esa misma métrica ya cada quien le va metiendo como su propio estilo y le vamos dando vueltas hasta que se va amalgamando toda la música, ¿no? Y vemos que si le quitas, que no le pones, que pues vamos, la vas moldeando como debe ser, ¿no? Sí, hasta que llegue. Al proceso final, como lo dijo Alejo hace rato, o sea, hay veces que una canción que puede tener una letra muy menacólica termina con una música muy arriba, muy de grito, ¿no? Y hay un contraste muy bueno, ¿no? Que hace que también sea un toque muy único de Helio, ¿no? Técnicamente así eso me va fluyendo. O Alejo llega con sonidos en sus synths y el bajo que también toca o alguna cosa de la guitarra y me dice, mira, Christoph, hiciste eso, a ver, sígueme, ¿no? O tú qué opinas de esto y haces ruido y empezamos a hacer ruido y sobre esa misma, pues vamos creando, ¿no? Es como fluye básicamente. Sí, y ese resultado de cómo van a ser, pues, unidos, ¿no? Estar este tiempo que se entienden, estar con gente que tienen, pues, ese gusto diferente por la música, que con que uno empiece a tocar su parte o la idea que tiene, pues entre todos ya van llenando ese espacio que quieren buscar, ¿no? Correcto. También otra cosa es que ya nos conocemos. Entonces, es fácil dejar de llevar, ¿no? O sea, literal, o sea, Christoph, yo digo, oye, ¿qué con esto? Christoph dice, ah, pues esto, ¿qué te parece por aquí? Generalmente queda, ¿no? O sea, porque ya nos conocemos. Igual Alejo te agarra y dice, voy a tocar esto, y de momento, ¿y qué sale? O llega con música, él trae música y ¡pum! Y sale toda la inspiración. Entonces, creo que lo importante también es eso. Siempre lo hemos dicho, y repito siempre, lo repetimos siempre en entrevistas, que además de ser una banda, somos amigos. Y creo que tenemos que cultivar esa amistad y esa relación que tenemos siempre. Y al tener una buena relación, fluye todo. Claro. Sí, por supuesto. Y ya hablando de más a fondo de la música, ¿qué es lo que viene para Helio? Pues estamos muy prontos a sacar nuevo material. Ok. Muchísimas cosas, nos gustaría decir bien esto y esto y esto, pero también son muchas sorpresas. Ok. Vamos a estar girando ahorita, va a haber una gira de medios, vamos a estar haciendo varias cosas por ahí. Pero sí estén muy pendientes, porque viene mucha música nueva y no vamos a parar, porque de ahí traemos ya otras rolas nuevas atrás, que estamos también produciendo y trabajando con buenas personas a nuestro lado y pues esperen grandes cosas. Por supuesto. Ya para ir terminando, ¿algún mensaje que le quieran dar a las personas que nos están viendo y escuchando en ocho y media? ¿Quién quiere? Alejandro. Alejo. No, la verdad es que gracias por escucharnos. Como decía Cristian, viene nuevo material, vienen nuevos sencillos, vienen muchas cosas nuevas y pues les agradecemos simplemente la oportunidad que nos dan de acompañarlos, la oportunidad de escucharnos y de descubrir nuestro proyecto, que esperamos que les guste lo nuevo que viene, que sí le den su momento de atención y sobre todo pues que ojalá que les guste, porque finalmente lo que hacemos, lo hacemos por nosotros, pero también lo hacemos para darle gusto a la gente, ¿no? Claro, por supuesto. Oigan, ¿y dónde podemos encontrar tanto su música, todo lo que van a hacer en un futuro? Pues tú eres el bueno Alejo, pero Helio Banda para todo. En todas las redes sociales como Helio Banda, en Facebook, Instagram y YouTube. Ok. Y en Spotify también nos pueden encontrar como Helio. Helio, perfecto. Spotify, Apple Music. Claro. Y todas las plataformas digitales, pero bueno, sí, las principales son Spotify, Diesel y Apple Music. Claro, sí, todas las plataformas digitales. Oigan, pues muchísimas gracias por estar aquí platicando con nosotros. Ha sido una plática muy, muy entretenida y pues aquí ya saben que 8 y media con gusto recibe todo. Entonces, muchísimas gracias. Segurísimo. En cuanto tengamos el material, se los vamos mandando para que lo compartan. Perfecto, claro que sí. Por favor. Muchísimas gracias por el espacio y esperamos vernos pronto, ¿no? Ya en físico. Sí. Ojalá, ojalá, ojalá. Pero digamos cuidándonos. Completamente. Pues amigos de 8 y media ya lo tienen, nuestra plática con Helio. Síganlos, ya dieron sus redes sociales, ya vieron que viene cosas muy buenas. La verdad es que la música, pues sí, la verdad es que sí es muy diferente. Todas estas cosas que estuvimos platicando, pues la verdad es que sí son así tal cual como se dijo aquí. Y pues bueno, ya saben que yo soy Jaciel Cruz, a mí me pueden encontrar en Instagram como arrobajacieljohnbajocl y nos vemos en la próxima.